¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! Aquí hay mucha ventaja Mucha ventaja aquí Chiquitita pero bien pesada Me sacó calor Estuvo bonito Lo volvemos a decir Hasta por la nariz le está saliendo el banano Vomita no lo vomita ¡Las dos ganadoras! ¡Me duelen los pies! ¿Esto? ¿Esto? ¿O esto? ¿Pueden elegir? Solo estos cuatro La licuadora ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades! 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 Hoy nos vamos todos a cenar Todos sentaditos ¿Qué tal? ¿Qué más en la ciudad estoy? ¿Con eso Paul va? Sí, me comí bastante banano Para la madre yo salí más Ahí está Qué reto más pesado ese De hacer fuerza va No les quemaron las manos No les reventaron el vestido No Porque yo sentía que mis largas ¡Quemaron! ¡Ay! ¡Quemaron el costal! ¡Mirán! ¡De último me quemó! ¡Quemaron el costal! ¡Porque mi piel se ha acabado! Lo que pasa es que se tiraron un gran... ¡Ya se realizaron el vestido! ¡Ay! ¡Que me odio! ¡Alagra! ¡Qué bueno! No te hice hacer algo doble con plástico ¡Puede baja! ¡Bueno! ¿Todos sentaditos ahorita? Bueno, las que participaron Pónganse sus zapatitos Y sentaditas ¡Para lo de la comida, eh! ¡Eso ya traemos para allá! ¡Para lo de la comida, eh! ¡Para lo de la comida, eh! Bueno, cada quien Nos encaminamos allá A la caretina Y vamos a pedir Nuestros zapatos ¡Ya vamos a pasar! ¡Ah, bueno! Vamos a pasar lo mejor Porque si no te vas a pedir el doble Y es todo normal ¡Vamos a pasar la otra! ¿Vamos a pasar tacos? ¡Sí! Si ustedes hacen favor ¡Alguien trae el zapato de la comida! ¡Llega por favor! ¡Llega por favor! ¡No! ¡Para las copas! Pero ustedes llevaban ventaja de un helero Pero si no se les llevaban algo ¡Qué pena! O si no se les llevaban algo Y hoy en día comer tan banano Les la ganan de vomitar ¡Ay! Me dio cada momento ¿Qué es mamá? Que ya tanto comer tanto banano No le la ganan de vomitar Te dio ganan de vomitar No, no ¿Puiste a vomitar? ¿No no, no? ¿Querías que no? ¿Salud de estómago? Sí me dio ¿Y tacos? ¿No se sacojan? ¿No se te antoja tacos ahorita? Ya, a ver. No me gane de comer nada. Bueno, ahorita regresamos. Adiós.